Buenos días a todos, soy el doctor Ignacio Dalo, traumatólogo, cirujano artroscopista y especializado en terapias biológicas. Quiero invitarlos desde esta hermosa ciudad de Sevilla a este primer curso Orto-Bio MSK, que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de este mes, en febrero. Como coordinador de la Mesa de Terapias Biológicas, quiero contarles que el primer día, el día jueves 17, se llevará a cabo todo el día entero dedicado a las terapias biológicas, dividido en cinco secciones y en mesas, que van a hablar específicamente una sobre PRP, con expertos y referentes nacionales e internacionales, pasando por las regulaciones, las ciencias básicas, qué dice la evidencia científica en cada tejido, tendón, músculo, cartílago, y también una mesa de discusión de casos. Tendremos también, además, una mesa de ortobiología práctica, dividida por sectores, miembro superior, miembro inferior y raquis, muy interesante. También hablaremos en otra mesa sobre las terapias celulares. ¿Qué dice la evidencia y cuáles son los casos reales, clínicos, de la utilización de la médula ósea y el tejido adiposo para las lesiones musculoesqueléticas? Y también, por la tarde, tendremos una mesa complementaria de las ondas de choque como método también de terapia biológica para tratar las lesiones osteomioarticulares, con casos clínicos y con complicaciones. No debo olvidarme de mencionar que tendremos cinco casas comerciales que van a presentar demostraciones de sus productos con lo último que hay en el mercado para tratar las lesiones musculoesqueléticas con terapias biológicas. No se lo pierdan, los esperamos a todos en Sevilla del 17 al 19 de febrero. Chau, chau.